Hola a todos, bueno pues hoy estamos en un nuevo vídeo de Paper Mario de Origami King Y hoy lo estáis teniendo... bueno no, nada, no he dicho nada Y el otro día me di cuenta, atención, de que el detector de Toads Me tengo que centrar no solo en la vibración, sino hacia donde señala El coso este, hacia donde vibra más, hacia donde brilla más Vale, por aquí, por allí Vale, por aquí cerca hay un Toad, míralo Al fin, sabía que alguien daría conmigo, ahora sé como se siente un cáncer dinestreaviado Vale, vamos a quitarlo Vale, más cosas Más cosas, más cosas Este bloque de aquí, yo quiero pillarlo ¿Cómo? Ni idea, porque está por allí detrás Bueno, vamos a ponernos otra vez el detector Por aquí Vale, por aquí Bien Oye, ¿cómo me has encontrado? ¿Quién te envía? ¿Soy inocente? Perdona, veo demasiadas películas Vale Y creo que da, no sé si quedaba otro más Me suena a mí que sí Son tres veces la campana en tres zonas Vale, aquí tenemos otra vez Por aquí Por aquí Vale, por aquí cerca Aquí está Oh, es un milagro Ya había perdido toda la esperanza de que alguien me sacara de aquí Gracias, te devuelvo la vida Vale Entonces ahora sí que sí, en teoría ya está Ya tenemos todos los Toads Lo cual pues es maravilloso Vale, esto se va por detrás Pero Perdón No sé por dónde exactamente Que casita tan mona Vale, ya está No me dice nada más Vale Vamos a seguir Aunque no llevamos a Bobby Nadie sabe dónde está Bobby Puente el otoño Prohibido saltar Peligro de gran porrazo Pues Aquí no pasa nada Espérate Ah, no No funciona Espérate Y si Vale, vale, vale Voy a guardar por si acaso Porque esto es una maldita locura Lo que voy a hacer Pero en serio me dejan tirarme para aquí abajo De verdad pudo saltar y morirme aquí Cuidado Mario Mejor no saltes Un golpetazo desde la altura No es lo que más te conviene No me deja, vale Y por el otro lado Tampoco Vale, vale Bueno, bueno, vale No pretendía hacerlo Pero el cartel me ha tientado Vale, por aquí más confeti Tiquitín Tiquitín Bien Ya está todo Nada, no hay toad Santuario del agua Valle de los castaños Aquí sí que hay un toad Y lo estoy viendo además Era obvio Buf, menos mal que el árbol No está al otro lado del puente Pues sí Si me llego a caer en el forraje No me encuentras ni tú Bueno, igual con algún sensor De última tecnología Igual, igual Vale Más confeti por aquí Esto por aquí Tiquitín Vale, vamos a ir al valle de los castaños Porque por allí Ah, no podemos Vaya, vaya Pues entonces A no ser que le dé No, no vale Pues nada Vamos a seguir por aquí adelante De momento Vale Tenemos aquí un banquito ¿Y dónde está Bobby? Seguramente se haya perdido Una maldita, ¿verdad? Ojo, ojo Este es como el laboratorio ¿Puedo recargar aquí? Vale Otro top de laboratorio Uf, menos mal Pensé que iba a quedarme atascado aquí para siempre Gracias por rescatarme Ah, y bienvenido a la sucursal del laboratorio de detección del monte del otoño Nuestro equipo de investigación desarrolla dispositivos innovadores que hacen la vida más fácil a los aventureros curtidos, como tú Me resulta incómodo admitirlo, pero ahora mismo no puedo ofrecerte ayuda Te transformas tan igual que te pases por nuestra sede central Seguro que allí encuentras algo útil Estos son los últimos avances Se puede llegar a la sede central en menos de lo que tardas en decir Toad Mira, aquí tenemos nuestro sistema de teletransporte puntero Este bonito aparato te permite telefaxearte Tu tecnología innovadora permite trasladarse de una sucursal a otra rápidamente Mira, te puedo hacer llegar a la sede central del laboratorio en un pispás Animate a hacer la prueba Sí, vamos a hacerlo, ¿va? Guardando Vale, quiero recargar mi de esto Sí 500 monedas, ya ves tú A cargar se ha dicho Mira, lo supone que ya corre Se ha cargado la batería Vale, pues teniendo en cuenta esto Me voy a venir un momentito aquí al camino a la primavera Porque si os acordáis sonó la campana Y ahora teniendo en cuenta que me medio señala Porque tampoco es... Por aquí, por aquí Pero sí que me dice más concretamente ¿Dónde puede haber un Toad? Pues, gracias Porque aquí me suena, ¿veis? Entonces, no Déjame Olivia, por favor Vale, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí abajo Por aquí Por aquí Por aquí No sabe ni esto dónde está ese Toad Vale, 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 creo que lo he visto Porque no sé si voy a... Si os fijáis Vale, ahora que lo hemos bajado Ahora, ¿veis? Me acabo de dar cuenta Gracias Mario Uf, estoy fortaleciendo el tronco Vale, vale, vale Oye, muy guay ese Toad Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Gracias al detector este Oye, pues ahora sí que sí El detector es el mejor invento ever Bueno Vamos a volver ya A donde tenemos que ir Anda ¿Te imaginas que no puedo volver? Me da algo O sea, ¿te imaginas que solo era de ida? Me da algo Y mato a ese Toad Nada, podemos venir Sí, por favor Ah, mira Se puede omitir además O sea, que perfecto Bueno, muy guay El Toad este Aunque al momento No nos pueden ayudar Para nada más Aparte que Para teletransportarnos Que no es poco No está mal, pero Vale, pues Vamos a sentarnos aquí Un ratijo ¿Por qué cambiarán de color Las hojas del otoño? ¿Crees que se ponen Coloradas de vergüenza? No, no puede ser ese motivo Si solo son árboles Ah, y ahora soy yo Quien se sienta avergonzada Por soltar esa teoría De verdad Olivia es lo mejor Que tiene este juego Os lo juro Mira, que haya confeti Tirado Déjame Lo que me raya Porque hay algunos enemigos Que tienen Ah, me pilló Tienen Toads Esas cosas Lo que no sé ¿Dónde está Bobby, tío? Bobby, tío ¿Dónde estás? Vale Podemos hacer así O podemos hacer Tal que así Tal que así Más fácil Botas Lo único que no los mata A lo mejor con el martillo Si que los puedo matar A estos A ver Martillo A esta gente A ver cuando se salta En el martillo Ahí topro Vale En el martillo Los mato Tomo nota Vale Ah, eso me ha pillado Vale, bien La verdad es que van muy bien Las insignias estas Que tengo Alinealos bien La lié No la he podido liar Tanto, tío Lo que no me pasa A mí No le pasa a nadie Le he dado sin querer Bueno, a ver A estos los matamos Sí, pero se me ha quedado Ese ahí Colgado Ya ves tú Me va a hacer un cabezazo Pero que es un turno más Y me quita esto Ataque sube Vamos a darle con las botas Y punto Ahí estamos 14 de daño Y excelente Un poco de dinero ¿Veis? Si es que por combate Ya nos dan casi 500 monedas Que realmente Pues tampoco Por cierto Quiero mirar Llevo activada La Sí, la llevo activada Que el otro día No la llevaba Y era como Pringao ¿Qué estás diciendo? De que coge más Si no la llevas activada Vale, bueno Aquí tenemos Otro agujeraco Vale, bien Vamos a guardar Ya que estamos Vamos a seguir Hombre, que llevamos poquito Vale Todavía no vamos a entrar Al santuario del agua Hombre Y quiero ir con Bobby, tío Vale, aquí tenemos Un touroja ¿Sabes qué? Los dispositivos Que llevan batería Se pueden encender Y apagar pulsando Y Ahí queda eso Sí, ya Gracias por el dato Pero ya lo sabía ¿Eso dónde me lleva? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale, aquí tenemos Otro touroja Me ha dicho Trae y velula Que ya conoces Que ya conoces Los brazos desplegables Ah, sí, vale Te desapañas bien con ellos O te cuesta pillarles el punto Si no te molan los controles Por movimiento Puedes abrir el menú Y acceder a esos puntos Para desactivarlos No, no Me gustan, de verdad Y mira que yo no soy muy Pan de los controles de movimiento Pero en este juego Me gusta mucho Como están implementados Vale, sé que no debería Porque nos vamos a tener Que tragar otra vez Todo, todo el camino Pero vamos a bajar Oh Brazos desplegables ¿En serio? ¿Dónde voy a pegarle? Mario, perdóname Por haberte rehuido tanto Pero entiendo que me daba miedo Al menos ahora sé Que soy una figura De la escalada Lo que no sé ¿Sabéis qué? ¿Cómo pillar al mono este, tío? Mira el toux Se pone ahí a escalar Que no puede Me cachís Parece que tengo Un problemilla de adherencia Pues nada, vamos a seguir Pero esto es un toux, ¿verdad? El mono Es un toux Pero no sé cómo pillarlo Ayudad Ay, Dios Bobby, por favor Voy a volver a pasar Por el campo este De Bobby, tío Dime que estás por aquí Igual Voy a dar señales de vida Ahí, ahí, ahí Vale, es un shaggy Que Olivia dijo Que te habías adelantado Pero no sé yo Si pillarme La verdad Porque conociéndote Te vas a sitios Muy raros, tío Muy muy raros Bueno, a ver Por aquí no he mirado Vale, no hay nada En fin Sigamos por aquí adelante Que nos hemos metido En el tubo ese Pero no hemos seguido Vale, ahí tenemos un cofre Que debe haber algún modo de pillar Uh Vale Bolsa de confeti ¿Puedo saltar aquí? No, vale Es que eso rojo parecía como lava Pero en realidad no es nada Bueno, pues no Decepción total, eh Déjame 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 No sé cómo no me ha pillado La verdad A ver, primero voy a rellenar Todo esto Vale, tenemos este agujerito aquí Y este de aquí Un toad ya Pues no llego, tío No llego por poquito, además Bueno, en fin Ya miraremos una forma Tenemos ahí 100 monedas ¿Puedo caer por aquí? No, vale Aquí tenemos una cueva Que nos lleva aquí Ah, mira cómo se pilló este toad Uf Si no llego a ser del papel plano Me aplastas Gracias por ayudarme Muy bien Oye, pues llevamos de varios toads Creo yo, eh 59, 78 Bueno, vamos bien Vamos bien Pero aquí ha sonado un timbre No sé si sería el toad Sí, era el toad este Básicamente porque no ha vuelto a sonar Bueno, pues ya hemos llegado Hasta el final del monte Del otoño Ya me explicarás Qué hacemos Sin Bobby ¿Puedo entrar sin Bobby? Esa es la pregunta Y aquí estamos En la entrada del santuario del agua Me moló ganas por conocer Al papel elemental Esto tiene toda la pinta De ser el acceso principal Pero ¿Cómo se entra? Pues con dos pies Y como podrás imaginar Tú no tienes dos pies Ah, ya lo tengo Mario Habrá que accionar las dos osas a la vez ¿Verdad? Jiji Pero que avispada soy cuando quiero Nada a mí que no, eh Me cachis Como floto no puedo pisar la losa Bobby Ponte aquí Porfa Eso es lo que diría Si lo tuviera el dedante Suponía que se nos habría adelantado Otra vez Pero en tal caso Ya debería estar aquí ¿No? No seguirás perdido Entre la hierba alta ¿Verdad? Ay, este Bobby Si es que no se puede ser tan intrépido En fin Hasta que nos demos con él No podemos entrar en el santuario Vamos a buscarlo Yo estoy convencido De que a Bobby Se lo han llevado Un toad Un toad, no Los shy guy Eh, gracias Esto se ha entrado En el santuario del agua, ¿no? Dicen que en el hábitat Un espíritu acuático terrible Aunque ya sabes Que a la gente le gusta inventar No sé yo si es un invent La verdad Tengo mis dudas Pero bueno Yo creo que es bastante verídico Bobby, Dios mío ¿Dónde estás? A ver Voy a matar a todos estos shy guy Que alguno de ellos Debe tener a Bobby secuestrado ¿Lo imagináis? Qué random, ¿no? Ataque sorpresa Dice Nostom What? Porque todos son Distintos Vale Estoy buscando Una forma Claro Esto es difícil Vale Ya sé cómo hacerlo Así Ya está Perfectísimo Martillazo al canto Y todos muertos, ¿no? En teoría Si lo hago excelente Ahí está Ahí está Adiós Muy bien Eres el mejor Mario me dicen por ahí A ver En vez de un busca toads Tendrían que haber creado Un busca bobby Plane de bobby Vale Vale ¿Cómo se hace esto? Vale Ya lo tengo Bueno Puede que igual No lo tenga Igual, igual, igual No lo tengo ¿Cómo se hace esto, tío? Nada Voy a dejarlo así El Shaikai me pegará Pero es lo que hay No sé cómo se haría, ¿eh? No, encima no me los cargo Bueno, tampoco me los iba a cargar Caparasurf What? Me mola que tengan ataques combinados Entre ellos Está guay Viní, quita esto Salto, va Que están en la En la de todos Mira que No sé cómo sería Pero me he rayado Me he rayado Seguramente fuese fácil Porque luego Cuando estoy editando los vídeos Lo veo y digo En serio Bobby Ven aquí Shaikai Vale Este es más fácil, ¿eh? Hombre, este está todo tirado ¿Sabes? No Que casi la lío Y doy a lo que no debería Excelente Y adiós todo el mundo Vale, monedicas Vale, he matado a todos los Shaikai En teoría Y aquí no hay Bobby Ninguno Olivia, por favor No, no No quería Bobby ¿Dónde estás? Seguro que Conociéndolo Seguro que se ha quedado Traspuesto por ahí Vale, quita esto Que no lo necesito Ahora mismo No estarás por aquí abajo Bobby ¿Verdad? No, no parece Bobby ¿Dónde te hallas? ¿Un Toad? ¿Cómo que un Toad? ¿Dónde está el Toad? Vale, tiene Tiene pinta Que está ahí arriba Entonces Nada Entonces nada Si está ahí arriba Nada Bobby, amigo mío Sal de donde estés Es que no veo nada a moverse Ese es el problema Que no veo Absolutamente Nada moviéndose Buscabobis Tendríamos que crear Es que aquí veo Como un movimiento Pero es del viento Creo que Tenemos que crear Un buscabobis Olivia, por favor Más pistas Ya Pero vete a saber ¿Dónde? ¿Dónde estarás Por aquí Bobby? Conociendo a Bobby Se habrá quedado Por aquí perdido En plan Esperando ¿Sabéis? Cuando se tumba Pues así se habrá quedado Bobby Pues es que no tengo Ni la más Mínima idea ¿Dónde puede estar Bobby? Y no quería Pero Bobby Me estás empezando A tocar las narices Ay, qué susto La campanita Al toe Bobby me está empezando A tocar las narices Un poquito Un poquito Nomás Como esté en alguna lata Bobby Bobby, tío ¿Dónde te puedes haber ido? Que tampoco es tan grande esto ¿Sabes? Como para irte A par Llevo un buen rato Buscándolo Y es que no lo encuentro Aquí hay un camino ¿Esto qué? Míralo Dónde está Bobby Glorieta del colegueo Recoja sus latas vacías No se apurre Es verdad Que esto me hizo gracia A mí Y Y si es que estás Empeando a tus compadres Yo también Me muera El rollo de tener colegas Se lo recomiendo A todo el mundo Bobby ¿Qué haces? No me digas Que te habías perdido Entre el forraje Jefa Bigotes Ya estamos todos Sabía que no me ibais A dejar tirado Así que estos Son tus compadres Oh, qué tiernos Se me saldrán Las lágrimas De la emoción Esto se merece Un buen banquete A base de comida Enlatada Shailala Un banquete De comida Enlatada Suena divertido Ay, pero ¿Qué digo? Tenemos que buscar El papel elemental De agua Venga, Bobby Ve despidiéndote De tu nuevo Amigo A la orden Jefa Andando Ay, Bobby Cómo la lía Ostras Pensaba que no le podía Dar y le da Un buen porrazo La verdad A ver Voy a vigilarte Muy bien Bobby Ahora sí Bueno chicos Pues vamos a dejar Ya este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Que es así Que dejéis vuestro like Y nos vemos en el próximo Chao, chao